Un carrusel de colores en mi mente Hay un pasillo con una luz de frente Miles de ojos me miran por ser fuerte Llegué al final y lo que vi fue sorprendente Me vi reflejado en un manantial repleto de energía Llegué a entender el porqué todos los nuestros siempre se dividían Sentí un irvana intenso que me mostró lo que es la alegría Generando un amor que hace rato no recibía Empecé a preguntar el que hacía acá pero nadie me respondía Solo se permite silencio que es el idioma de nuestro guía Adaptando sus cualidades da por comienzo el viaje de ida Comencé a perder la visión hasta que de un suspiro encontré ocho puertas Tenía que luchar por miedos aunque todavía me cuesta Cuando todo estaba perdido y de la nada surgió una respuesta Dando calma al alma Dando calma al alma Dando calma al alma Dando calma al alma Recibí una señal del cuerpo material y me di cuenta que seguía vivo Fue una muerte momentánea pero ya había aceptado mi destino Parpadeé más de tres veces y llegué al fin de este camino Cuando me desperté empecé a agradecer a todo lo que me rodeaba Contemplando el paisaje que tenía adelante mientras el viento cantaba Sentí tanta paz que hasta era capaz de verle el aura a la gente Conociendo todos sus detalles aunque ellos actúen diferente Mi vista formada por distintas mandalas y la geometría sagrada Manifestándose al mundo en un giro rotundo generando diversos patrones La euforia se calma y el ego se espanta aumentando la magia en mi mismo Expandiendo una inmensa empatía para que todo vibre conmigo Una línea une el panorama De lo que ocurre de la noche a la mañana Una línea une el panorama De lo que ocurre de la noche a la mañana Ahhhh Ahhhh Ahhh Ahhhh Ahhhh ¡Gracias!